Y entonces le digo al Severino, le digo ¡Eh! ¿Qué pasa? Yo hablando con mis gafas secundarias me he reído porque justo antes de empezar a grabar estoy pensando ¿Qué nombre digo? ¿Qué nombre digo? Severino ¿No era el don Severino? ¿No era el libro de Extremoduro? O sea, Extremoduro de Robé Iniesta Me pasa siempre que grabo estos vídeos que hablo sin pensar entonces luego digo ¿Qué coño he dicho? Es que no lo sé Como por ejemplo ayer quería decir una ardilla que salta de gilipollas en gilipollas Yo pensaba que había dicho eso y por lo visto dije de árbol en árbol y no En fin Que me voy a contestar una pregunta Bueno, quizá dos, no lo sé Y también a decir algo Claro, a decir algo es normal en un vídeo si te quedas así Pues no, ¿no? Me preguntáis mucho ¿Qué pasa con el HD? ¿Qué pasa con el HD? No puedo vivir sin HD Mis ojos se queman si no hay HD Entonces yo os lo explico Este vídeo lo grabo con mi móvil Entonces al subirlo me da la opción de subirlo en calidad normal que sería esta que no supera los 340 360, 340 espérate Hola 360 Sí Son 240 O en HD Entonces, ¿qué pasa? Que pesa más en HD Y como ¿Por qué lo grabas con el móvil y no desde la GoPro? Pues la GoPro ahora no sé la quiero utilizar para otras cosas tengo Es que ¿Me están viniendo ideas de vídeos aquí en Barcelona? ¿Qué flips? Y uso el móvil ¿Por qué? Porque puedo subir directamente desde el móvil Es decir no tengo que pillar la cámara y pasar el archivo al ordenador que es algo muy molesto para una persona que no tiene tiempo que perder como yo ¿Sabes? Porque tengo muchas cosas que hacer como mirar al vacío y yo no puedo pasarme un día sin mi horita de mirar al vacío sin pensar en nada Me ayuda mucho y así estoy Sobre todo mirando a mi pared azul que no tiene no tiene puto sentido pero ahí está que además me voy a cambiar de cuarto en cuanto se vaya gente porque hay gente que claro hay muchos Erasmus aquí esto no lo digas un secreto escúchame 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 hay Erasmus y cuando se acabe el curso en junio a finales de junio se van entonces yo estoy ahí a ver quién se va primero porque yo quiero las de arriba en fin que estaba diciendo así el HD entonces claro para subirlo más rápido que el enemigo de un youtuber es mal internet aquí pues el internet imagínate con 11 personas en casa aún así ya va rápido ¿sabes? que los vídeos en Youtube se cargan en HD que a mí esto no me pasaba en casa en mi casa de gran ollés y que no os preocupéis que no pasa nada realmente estos vídeos no necesitan HD ¿qué quieres? ¿qué quieres que te enseñe? mis gafas en HD o sea no ¿para qué quieres HD en estos vídeos? simplemente digo no yo que sé voy a pasar y ya se acostumbrarán pero como veo que estáis tan tan consternados por ese tema consternado está bien dicho ¿no? sí consterné en francés y ya está y si no está bien dicho pues me lo invento ¿y qué pasa? ¿algún problema? muchos los que tengo yo en la cabeza que que ya está os tendréis que acostumbrar oye esto es así get used to it baby so yeah y ¿qué más? voy a hacer un vídeo de preguntas y respuestas ya os diré el hashtag por Twitter creo que voy a hacer un hashtag que sea mellow go home por eso de go home you're drunk pero para que no sea tan largo porque quiero hacer un vídeo de preguntas y respuestas pero borracha entonces ¿por qué? pues porque me gusta perjudicarme la salud así porque sí y porque tengo 24 años y lo puedo hacer niños ¿vale? vosotros no bebéis de momento que yo ¿sabes? yo no me quiero hacer responsable y eso entonces supongo que beberé tequila porque es lo más efectivo en lugar de si bebo birra entonces no mal pero sí haré un hashtag para vuestras preguntas y responderé borracha y quizás me sonsacáis cosas que normal no me sonsacaríais como es mi nombre que he estado viendo directos de Luzu que ha hecho directos muy seguidos bueno hizo uno creo y lo estuve viendo un rato y cada vez que que le preguntan por su nombre dice esto no son los droids que buscas algo así que ya ves que hay gente que quiere respetar quiero decir si publicas si das un nombre a la gente pues gente aceptadlo no busquéis más no hay más en fin que eso HD ya os lo he explicado porque ahora la duda de que nos dejaba dormir ya os la he solucionado 5 minutos de vídeo y sin decir nada y eso ya haré un hashtag para esta semana que seguramente mañana empezaré a lanzar el hashtag para que preguntéis y lo grabaré el miércoles y lo subiré igual el jueves porque borracha editar sería pues no sé algo que no no pega ¿no? y nada más así que os quiero un cojón un huevo lo que vosotros queráis un huevo de camello y nos vemos mañana ¡Chao! ¡Uff! ¡Gracias! ¡Gracias!